¡Adiós! 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 La presencia importante de la Presidenta Ejecutivo de Yacimiento del Litio Boliviano, Carla Calderón Dávalos. ¡Buenos días, hermana! ¡Adiós! 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 El ejidor de la Comunidad de Río Grande y de Colchacá, Edgar Mamán y Quispe con nosotros. ¡Buenos días, hermanos! Ministros, Viceministros con nosotros, también con nosotros. Los hermanos del Municipio de Colchacá con nosotros, también. La Subcentral Sindical Única de Campesinos, Distrito Chalbir, y con nosotros, Municipio Tacobamba. ¡Muchas gracias! El Alcalde de Uyuni, también con nosotros. ¡Buenos días, hermanos! ¡Muchas gracias! La Federación Médica del Departamento de Potosí con nosotros, también. ¡Buenos días! Patriotas rebeldes. ¡Buenos días, hermanos! ¡Buenos días, hermanos! ¡Buenos días, hermanos! ¡También con nosotros! ¡El saludo respectivo también a nuestro viceministro Álvaro Arnés! ¡También con nosotros! ¡Buenos días, hermanos! ¡Muchas gracias! Amigos de la prensa, buenos días, bienvenidos Y para todos ustedes hermanos, buenos días, bienvenidos A esto que va a ser sin duda alguna, un acto histórico La inauguración de la planta industrial de carbonato de litio Acá, en el corazón del Salar de Uyuni Yacimientos de litios bolivianos Litio boliviano, litio soberano Y con el acompañamiento de la banda de guerra Del Regimiento 1 de Uyuni Vamos a dar inicio Con el himno del Estado Plurinacional de Bolivia ¡Gracias! 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 ¡Viva Vivia! ¡Viva Voto Sí! ¡Viva Viva Voto Sí! Muchas gracias Podemos tomar asiento Hoy es un día histórico Rodeados por este mar de sal Y llenos de energía Que nos da el Salar de Uyuni Y tendremos a continuación las palabras de circunstancia a cargo de la Presidenta Ejecutiva de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos del Litio Boliviano, la hermana Carla Calderón Dávalos. Para ella, por favor, un fuerte aplauso. Buenos días a todos ustedes. Muy buenos días. Buenos días a nuestro Presidente Lucho. Muchas gracias por estar acá. Nuestras autoridades, Ministro Franklin, autoridades municipales, regionales, autoridades departamentales, hermanos de la comunidad, compañeros, que trabajamos juntos en esta empresa. Hermanas y hermanos, sean todos bienvenidos al Complejo Industrial de la Empresa Pública Estratégica Nacional de Yacimientos del Litio Boliviano. Bienvenidos a un nuevo tiempo para nuestra amada patria, al tiempo de la industrialización, porque este ha llegado. Desde aquí nos hemos embarcado en un camino sin retorno, un camino en el cual nos esperan muchos retos y desafíos. Pero como buenos hijos de esta tierra, sabremos caminar el mismo con paso firme, para alcanzar el éxito que todo boliviano sueña, que es un futuro mejor para todos nosotros. La industrialización de nuestro litio y nuestros recursos evaporíticos, mismas que ha sido forjada con el trabajo de obreros, técnicos y profesionales, que con cuyo esfuerzo y dedicación, ha logrado reencaminar una de las obras más esperadas por el pueblo boliviano. Han sido meses de ardua labor, de trabajo, de reingeniería y ajustes técnicos, para reencaminar el proyecto y materializar el sueño de producir carbonato de litio de alta pureza. Hoy se pone en marcha la planta industrial de carbonato de litio, que será alimentada con materia prima de nuestras piscinas industriales de evaporación, las cuales también fueron reacondicionadas por manos bolivianas. Inicialmente, la producción alcanzará un 30% de la capacidad que ha sido proyectada y progresivamente la producción se incrementará hasta alcanzar su máxima capacidad prevista para la gestión 2025. Agradecidos siempre con Dios y comprometidos con nuestro trabajo, bolivianos, es un tiempo nuevo el que nos toca vivir. Debemos sentirnos orgullosos de haber nacido en esta hermosa tierra, pero sobre todo el de ser celosos desde nuestro recurso natural, que es el futuro de todos nosotros y de nuestros hijos. Ante todo, la soberanía sobre nuestra riqueza. ¡Felicidades Bolivia! Muchas gracias. Muchas gracias a la hermana Carla Calderón, Presidente Ejecutiva de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Ayacimientos de Litio Bolivianos. Estamos en la inauguración de la planta industrial de carbonato de litio. Litio boliviano, litio soberano. Bolivia, gobierno de la industrialización. A la cabeza, el presidente Luis Alberto Arce Catacora. Vamos a continuar. Y tendríamos las palabras de circunstancia a cargo del corregidor de la comunidad de Río Grande de Colchacá, al hermano Edgar Mamán y Quispea, quien también lo vamos a saludar con un fuerte aplauso. Bien, primero que nada quiero agradecer a Dios por permitirnos un día más de vida. Quiero iniciar saludando a nuestro hermano Luis Arce Catacora, Presidente Constitucional. Hermano Luis, muy buenos días. Quiero saludar a nuestro ministro Franklin Molina, a nuestro gobernador, a los alcaldes de Colchacá, de Uyuni, que nos visitan, a nuestra diputada Elsa Alí, y a otras autoridades departamentales municipales que hoy nos visitan. Hermanos de la prensa, hermanos de la provincia y toda Bolivia entera, muy buenos días. Hoy, en mi condición de mi primera autoridad de mi comunidad de Río Grande, pues les damos la bienvenida, un saludo cordial a todos quienes nos visitan. Hermano Presidente, quiero agradecer por cumplir un sueño de todos los bolivianos. Hoy estamos inaugurando una planta industrial de carbonato de litio. Hoy es un sueño, es un día muy importante para todos los bolivianos. La comunidad de Río Grande ha apoyado y seguirá apoyando la industrialización de este, que es un mineral famoso, estamos en los ojos de todo el mundo. Es por eso la comunidad de Río Grande se sienta orgullosa de haber visto un sueño. Gracias a nuestro hermano Presidente, hoy debemos decir, todos, misión cumplida para que adelante marche este litio, que es un material muy importante. En ese sentido, quiero agradecer una vez más, hermano Presidente. Segundo lugar, quiero agradecer a nuestro hermano Presidente por apoyar la construcción del camino Uyuni-Hito 60, porque este camino será un desarrollo para el sudeste potosino. Muchas gracias, hermano Presidente, y gracias, sean bienvenidos, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al hermano Edi Armamani, Quispe, corregidor de la comunidad de Río Grande de Colchacá. Estamos en la inauguración de la planta industrial de carbonato de litio acá, en el San Largo Uyuni-Hito, Potosí. El objetivo es producir carbonato de litio a escala industrial de más de 15.000 toneladas métricas del año. Bolivia, gobierno de la industrialización. Vamos a continuar, y tendremos las palabras del hermano alcalde de Colchacá, el hermano César Alilupa. ¡Paren, un fuerte aplauso, por favor! Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Primero que nada, a nombre del municipio de Colchacá, de las 46 comunidades, quiero saludar a nuestro hermano Presidente, Luis Arce Catacora, a nuestro hermano Ministro Franklin Molina, a nuestro Gobernador del Departamento, Marco Copa, a nuestra Diputada Elsa, a nuestro hermano alcalde Eusebio, también a nuestras autoridades originarias, a nuestras autoridades sindicales, a las diferentes comunidades que nos honran con su presencia, a los medios de comunicación, al personal de ILE y concurrencia en general. La verdad, no puedo ocultar la emoción que sentimos en este momento. Hoy día va a marcar un hito en la historia, una proyección que es inédita dentro de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. En algún momento alguien tenía que animarse, alguien tenía que consolidarlo, y eso lo estamos haciendo hoy día, a la cabeza de nuestro hermano Presidente Luis Arce. ¡Un fuerte voto de aplausos! El hermano Presidente, a nombre de la región del sudoeste postocino, me animaría a decir, muchas gracias por darle esa mirada a esta región del Estado Plurinacional de Bolivia. A partir de su estancia como gobierno nacional, se ha ido generando una serie de expectativas en mi municipio y en la región, repito. Lo ha dicho el corregidor de Río Grande, un camino muy importante que va a marcar desarrollo, una esperanza de desarrollo, es el camino Uyunito 60. Usted de al lado, a lectura de esa necesidad que tenemos en esta región. Otro fuerte de aplausos porque estamos viendo esa gestión, tenemos una información última, que ya tenemos ya la ley y el crédito de la CAF. Y eso pues, viene esperanza y expectativa en todos los que habitamos aquí, y no solo la de la región, sino también el departamento y nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Otro de los aspectos muy importantes, dignos de ponderar, es la implementación de las plantas de química básica en el municipio de Uyuni, que también son dentro de la región del sudoeste potocino. Como comprenderán, tenemos un futuro prometedor con la industria del Carbonato Lito y otros derivados que vamos a encaminar en el futuro. El camino Uyunito 60 y las plantas, pues yo considero que Dios mediante, en unos años, esta región va a estar bastante en desarrollo y por consiguiente, nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. No quiero cansarles más, una vez más, a nombre del municipio, quiero darle la cordial bienvenida. Esto es nuestro territorio, esto es de los bolivianos. Para concluir, ayúdenme a evitar fuertemente hermanas y hermanos, que diga nuestro Presidente Luis Sánchez Catacuja, a la inocensión del carbonato de litio, sobre todo de todo corazón, que diga nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mil felicidades! ¡Que Dios nos bendiga siempre! ¡Gracias! ¡Lucho! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La Bolivia se coloca entre los productores más importantes de litio en el mundo! ¡Litio boliviano, litio soberano! ¡Lucho! ¡Lucho! Vamos a continuar. Y el trabajo conjunto siempre es importante. Y el trabajo de la Gobernación también se hace posible en este acto. la presencia del hermano gobernador del Departamento de Potosí, Marco Antonio Copa. Para él, por favor, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Quiero saludar primeramente a nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Bienvenido, hermano presidente, a Potosí. Saludar la presencia del hermano ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina. Saludar a nuestra hermana Elsa Lee, diputada departamental por Potosí. Saludar a nuestro hermano César Ali Lupa, alcalde del municipio de Colchacá. Saludar a nuestro hermano Eusebio López, alcalde del municipio de Uyuni, también que está presente. Saludar a nuestro hermano Julián Mamani, miembro de la comisión. Saludar a nuestra hermana Carla Carrederón, presidente ejecutiva de YLB. Saludar a nuestra hermana Hilda Suyo, miembro del comité ejecutivo de Confederación Bartolina Cisa. Saludar a nuestra hermana Toribia Flores, ejecutiva de la Bartolina Cisa, región centro. Saludar a nuestro hermano Agustín Chumacero, alcalde del municipio de Macha. Saludar al licenciado Omar Vélez, director de Vías Bolivia. Saludar a nuestro hermano Basilio Marcas, secretario general del Frutcas de Gión Sud. Saludar a todos nuestros hermanos alcaldes que se encuentran presentes el día de hoy. En verdad, hermanos y hermanas, hoy es un día muy importante para el Estado Plurinacional de Bolivia. Para el departamento de Potosí, porque hoy, 15 de diciembre, es un día histórico para los bolivianos. Porque comenzamos cada día más y más en el proceso de la industrialización que lleva adelante nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora. Ya que hoy esa promesa es una realidad para los bolivianos, la industrialización de nuestras materias primas. Con ese entusiasmo y ese agradecimiento del pueblo potosino, hoy festejamos la inauguración de la puesta en marcha de la planta de industrialización de carbonato de litio que está situada hoy en el municipio de Colchacá, en la región sud del Salar de Uyuni, del departamento de Potosí. Por eso este complejo industrial de yacimiento de litio de Bolivia es una realidad para el pueblo boliviano. Por eso hoy tenemos que reconocer el trabajo duro, el esfuerzo de nuestros profesionales bolivianos que han permitido reencausar este proyecto y han promovido y poder cumplir la puesta en marcha de la planta de carbonato de litio para el país, que será el más importante del mundo. Por eso todos hoy somos testigos de este acto trascendental, que es un paso más en el proceso de la industrialización de litio porque se está cuantificando, se está incrementando más, que hoy por hoy tenemos más de 23 millones de toneladas de reservas cuantificadas de litio y certificamos ante el mundo que tenemos el liderazgo más grande de yacimiento de litio en el planeta. Por eso hoy tenemos que permitirnos decir y enfatizar que estamos seguros que la industrialización de litio traerá desarrollo en el transporte, servicios, hotelería, comercio y generará gran movimiento económico en nuestra región y además de eso contribuirá proyectando en el consumo del crecimiento económico del país. Por eso hoy hermano presidente, quiero agradecer su presencia al poder hacer realidad esta planta de industrialización de carbonato de litio para Potosí y Bolivia y poder ser parte ya de la industria a nivel mundial. En ese entendido todos tenemos que estar alegres y decir que viva el Estado Provincial de Bolivia ¡Que viva nuestro presidente Luis Anzacatacora! ¡Que viva Potosí! ¡Muchas gracias! Muchas gracias al hermano gobernador de Potosí, Marco Antonio Copa. Estamos en la inauguración de la planta industrial de carbonato de litio acá en el Salar de Yuni. Bolivia tiene ahora un pilar fundamental para la economía nacional a través del control soberano de los recursos evaporíticos. Litio boliviano, litio soberano. Vamos a continuar. Y tendremos las palabras de circunstancia a cargo del hermano ministro de hidrocarburos y energías, el hermano Franklin Molina Ortiz. Para él, por favor, un fuerte aplauso. Muy buenos días. Saludar a nuestro presidente Luis Alberto Arce Catacora, a nuestro gobernador del departamento de Potosí, al hermano Marco Antonio Copa, al alcalde del gobierno autónomo municipal de Colchacá, César Alilupa, a nuestra diputada nacional Elsa Alí, a nuestro presidente también de la Comisión de Minería de la SESUD-CB y la comitiva que lo acompañan, Julián Mamani, al alcalde del gobierno autónomo municipal de Uyuni, compañero Eusebio López, a nuestra presidenta ejecutiva de Yacimientos de Litio Boliviano, Carla Calderón, a el miembro del comité ejecutivo de la Confederación, Bartolina Cisa, a nuestra compañera Hilda Zullo Flores, al corregidor de la Mancomunidad de Río Grande de Colchacá, por su intermedio también, a todos los corregidores de las comunidades que nos acompañan, Edgar Mamani Quispe, a nuestra compañera ejecutiva departamental Bartolina Cisa, de Potosí Toribia Flores Chumacero, también saludamos a nuestro secretario general de la Federación Regional Única de Trabadores Campesinos del Altiplano Sud Frutcas, Basilio Marca, a nuestro compañero Basilio Mamani, de la Central Única de Pueblos Originarios Campesinos de Antonio Quijarro, a nuestro alcalde municipal de San Pedro de Macha, Agustín Irazabal Caicena, también, también saludamos a nuestras Fuerzas Armadas, al comandante de la décima división del ejército, coronel Taen Cunar Ruso Negrón, a todos los asambleístas, diputados, alcaldes, alcaldesas presentes, concejalas, concejales que nos acompañan, a todos los representantes de las distintas comunidades, de las distintas poblaciones de sud-oeste de Potosí, también saludar a todos los que están presentes acá, juntas vecinales, a todo el personal de nuestra empresa estratégica YLB, prensa nacional y prensa internacional presente. Creo que hoy significa para nuestro país, para Potosí, y para toda esta región, un gran paso en la historia de la industrialización. Quiero expresar mi respeto y agradecimiento por esta cálida recepción que nos brindan en este importante acto para Uyuni, Potosí, para todo nuestro país. Esta planta industrial de carbonato, de litio, gestionada por nuestra empresa estatal, YLB, ha sido emplazada en uno de los lugares más hermosos de nuestros paisajes bolivianos. Cual es el Salar de Uyuni, de gran atractivo turístico y cuna de los pueblos en paz, y ahora se consolida como emblema de la industrialización de litio. Este proyecto de litio que lo lanzamos con no solamente una esperanza de llegar hacia la industrialización, sino también de generar esa industria limpia, esa industria de la esperanza que hoy comienza a ser una realidad con la inauguración y funcionamiento de este complejo industrial que traerá desarrollo, tecnología para nuestros pueblos. Quiero mencionar algunos de los antecedentes que son necesarios también que el pueblo boliviano hoy se entere. cuando llegamos a esta planta a la cabeza del presidente Arce, el panorama sin duda era bastante sombrio. La democracia de nuestro país había sido golpeada y no solamente eso, sino que prácticamente encontramos hoy en este lugar que ustedes están presentes solamente cimientos y muchos problemas. Se nos había informado en su momento que el avance financiero superaba el 60%, que el avance físico estaba por el orden del 57%, pero cuando nosotros vinimos aquella vez a visitar estos cimientos solamente había vestigios de esa construcción y en realidad el avance constructivo no llegaba ni al 20%. A partir de allí por la convicción también del equipo de YLB, del liderazgo de nuestro presidente y del esfuerzo también conjuntamente del ministerio comenzamos a desarrollar un amplio trabajo. Eso nos motivó sin duda a trabajar sin pausa en un proceso de reconducción de este proyecto y trabajamos prácticamente en una nueva reingeniería de toda la planta. Hoy tengo la grande satisfacción de comunicarle al presidente que estamos produciendo carbonato de litio en el complejo industrial del YP. Pero en este proceso quiero reconocer el mérito de todo el equipo técnico de profesionales que hoy estamos inaugurando este proceso. Nuestros profesionales que como en algunas veces se criticó de la inexperiencia de la falta de voluntad quiero manifestar que esos profesionales son los que han permitido arrancar esta planta hasta el día de hoy. Muchos permanecieron largos meses en la planta hasta que el arranque se convirtió en una realidad. Estamos orgullosos del personal de YLB para el cual pido un cálido y fuerte aplauso a estos hijos de esta región. Inauguramos esta planta con el objetivo de producir más de 15.000 toneladas al año de carbonato de litio. comienza entonces Bolivia a producir a escala industrial y queremos llevar a nuestro país a convertirse en uno de los productores más importantes de litio en el mundo. Por lo tanto esto va a generar valor agregado va a generar divisas convirtiendo este recurso estratégico en un pilar fundamental para la economía nacional y para la economía regional. Este complejo sin duda es un puntal de nuestro plan de litio que pretende hasta el 2026 o 2025 una producción de 100.000 toneladas de carbonato de litio en Oruro y Potosí. La transición energética sin duda nos va a conducir hacia formas más sostenibles de movilidad que abre la necesidad de componentes derivados de litio y por eso que el carbonato de litio que en la actualidad alcanzó niveles extraordinarios servirá para avanzar en esa transición energética. Quiero referirme también a este producto tan importante como materia prima para fundar para apoyar la fabricación de baterías y sin duda también para el desarrollo de toda la transición de todo el cambio de matriz energética que estamos llevando adelante en el campo eléctrico. Estamos avanzando en proyectos de energías renovables con energías fotovoltaicas con energías eólicas y sin duda el almacenaje de baterías de ion litio son un vector fundamental para apoyar esta transición energética pero también para la electromovilidad produciendo vehículos eléctricos. El arranque por lo tanto de esta planta de carbonato de litio marca ese hito significativo ese punto de inflexión en nuestro camino hacia la consolidación de la industrialización lo que en el pasado Potosí le dio riqueza al país con la plata el oro ahora es el litio el mineral estratégico para el mundo que hoy ve a Bolivia a un país seguro para convertir bajo este modelo de negocio soberano donde los bolivianos somos los propietarios de toda la cadena de la producción esta planta que sin duda tiene unas características muy importantes en cuanto a su construcción y que ha significado para el Estado boliviano 766.9 millones de bolivianos representa el esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno nacional no solamente para llevar adelante la construcción de esta planta con financiamiento del crédito del Banco Central sino con el esfuerzo y el liderazgo del presidente Arce para materializar finalmente este gran logro para el país y creo que para todos los bolivianos ratificamos una vez nuestro firme propósito de avanzar juntos en esta travesía hacia el desarrollo de la industria del litio y valoramos profundamente el apoyo y la hospitalidad que nos ofrecen en un momento clave para esta industrialización sin duda el impacto es no solamente ser productores de litio sino que esta producción traerá importantes beneficios en fuentes de empleo en generación de negocios en generación de una industria en esta región tan importante de Potosí y tan necesaria para poder reactivar nuestra economía nacional con esto quiero que me ayuden a decir que viva nuestra empresa estratégica YLV que viva Uyuni y el Potosí que viva nuestro gobierno nacional muchas gracias muchas gracias las palabras del ministro de regaluros y energías Franklin Molina Ortiz estamos en la inauguración de la planta industrial de carbonato de litio acá en el salario Uyuni y realmente nos vamos a ir llenar de energía la música está presente hoy día en esta inauguración de energía de los Andes de energía del salario de Uyuni de energía del litio boliviano del litio boliviano la presencia del grupo Remembranza con el tema Tatita Bartolito para ellos un fuerte aplauso hoy es venido a Tita Bartolito a jugarte bendiciones bendiciones le vamos a la oportunidad o para Tito Guayacaya Cucumanis por siempre y arriba las palmas estamos en una fiesta en pleno salario señores desde Potosí Bolivia su culpa de Ciena Remembranza para Cienita ay 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 chico orgulloso fiel y fina potosí no huachaca yacani hay chico orgulloso fiel y fina potosí no huachaca yacani chupinos paquipas potos pa duras y dur chaita titan potosí no dar floritos chupinos chupinos traquís patos un barrón alquillón hay tantita potosí no barco limpo que visiones pa' mi tierra te dogaré hay tantita potosí no barco limpo hay tantita potosí no barco limpo chupinos y patosí poco chupino pu contaminate street bit Desde el Potosí Bolivia, o yo, mis señoras, un cruzado en el cielo De la membrana, de la humanidad por siempre 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 De la humanidad por siempre De la membrana, de la humanidad por siempre De la membrana por siempre Y hoy estamos en Bolivia, al sur del Salar de Juni Donde se encuentra la mayor reserva de litio en el mundo Litio Boliviano, litio soberano Y quien está para la inauguración es el hermano presidente Las palabras de inauguración a cargo del hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora Y lo vamos a saludar con un fuerte aplauso ¡Gracias, presidente! ¡Mucho, chucho, 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 chuch Revolvecemos por primera vez aquí en Bolivia la industrialización de nuestro litio. Quiero saludar a la hermana Elsa Alí Llamos, diputada nacional que nos acompaña. Saludamos al hermano Marco Antonio Copa, gobernador del departamento de Potosí. Saludamos al hermano César Alí Lupa, alcalde del gobierno autónomo municipal de Colchacá. Saludamos al hermano Eusebio López, alcalde del gobierno autónomo municipal de Uyuni. A los alcaldes que nos están visitando, saludamos al hermano Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos y Energías. A la hermana Carla Calderón Dávalos, presidente ejecutiva de la Empresa Pública Nacional de ILB. Al hermano Julián Mamani, presidente de la Comisión de Minería de la SESUD-CV y toda la comitiva que la acompañan. A la hermana Hilda Suyo, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias, Bartolina Cisa, nuestras hermanas Bartolinas. Saludamos al hermano Toribia Flores, ejecutiva de las Bartolinas Región Centro de Potosí. A la hermana Basilio Barca, secretario general de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos Arteplánicos del Sur, Frutcas. Saludamos al hermano Freddy Juárez, de la Central Única de Comunidades Originarias de Norlipes. Saludamos también al hermano Edgar Mamani, corregidor de la Comunidad de Río Grande, Ecol Chacá. A todos los viceministros que nos acompañan, directores de las diferentes entidades bajo tuición, alcaldes, concejalas, concejales del Consejo Regional Económico y Social del Sudeste Potosino. Saludamos al coronel Daen Gunnar Marcero Ruso Negrón, comandante de la décima división del Ejército. Al hermano Víctor Cruz, subcentral del distrito Chalbiri, del municipio de Tacobamba. Al hermano Alfredo Pérez, juraca mayor de los once Aiyus de Coroma. Saludamos al Consejo de Autoridades Originales y representación de las hermanas y hermanos del Distrito Municipal Indígena de Coroma. Y representación de las hermanas y hermanos de las comunidades de Uyuni, Colchacá, que nos acompañan. A la dirigencia y todos los hermanos y hermanos de la región del sudoeste de Potosí. También saludamos a todos los trabajadores y planta ejecutiva de ILB. A la Federación Médica del Sud, regional, de la región Sud, aquí del Departamento de Potosí. A todas las organizaciones vivas de Potosí que están siguiéndonos. A la organización Patriotas Rebeldes, ni cobardes ni traidores. Lucho, 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 l ¡El Movimiento al Socialismo! Al pueblo boliviano que nos sigue a través de las redes sociales, los medios de comunicación. Hoy es un día histórico, hermanas y hermanos. No solamente se trata de inaugurar las actividades de nuestra planta de producción de carbonato de litio aquí en Yipi, en Potosí, sino que damos un paso trascendental en la vida económica e histórica de nuestro país al entrar de plano al proceso industrializador de nuestro litio boliviano. Ya lo mencionó nuestro ministro de Hidrocarburos y Energías, todo lo que hemos tenido que sopesar para llegar hasta aquí. Inclusive, hubo bloqueos de la planta. Nos bloquearon la planta, hermanos. No querían que trabajemos, que concluyamos este proyecto. Pero contra todos y contra todo, hermanas y hermanos, aquí hemos concluido el trabajo y empieza a producir nuestra planta de litio. Porque el pueblo, hermanas y hermanos, lo que necesita son este tipo de obras para avanzar estratégicamente en mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de las bolivianas y los bolivianos. Este es un hito histórico y es también un elemento central en la visión que tenemos de la administración económica del país. Siempre han querido posesionar que estamos en crisis. Durante 14 años la derecha ha repetido el mismo discurso. Y hoy les estamos mostrando que la economía en manos del Estado funciona mejor que en el neoliberalismo y con la derecha, hermanas y hermanos. Esta planta forma parte de la estrategia de tener una economía de base ancha. ¿Qué significa esto, hermanas y hermanos? En el pasado solo teníamos un producto del que dependíamos y era el gas. Subía del precio del gas, había platita, pagaba el precio del gas, no teníamos platita. Y dependíamos de ese producto. Nuestros hermanos alcaldes, gobernadores lo saben porque cada vez estaban viendo el IDH y las regalías. Lo único que veían. Pero hermanas y hermanos, eso acabó con nuestro gobierno porque nosotros somos el gobierno de la industrialización. Estamos diversificando la economía de los municipios. Aquí en Colchacá tenemos prevista la construcción de una planta de sal, hermano alcalde. Estamos industrializando lo que tenemos. Nuestras materias primas, nuestra producción agropecuaria. Estamos industrializando todo el país para dar mayor y mejores fuentes de ingreso a nuestros municipios y sobre todo a la población, a la gente. Porque es cuando nosotros llevamos a cabo y construimos una planta como esta. O una planta de alimentos, de frutas, de sal, de lo que fuera, hermanas y hermanos. Se genera empleo, ingresos para nuestras familias. Eso es muy importante. Y avanzamos en la diversificación de la economía que esa es. Que ese es el objetivo de la economía de base ancha. De tener varios, varias actividades. Tener hierro, tener minería, tener gas, tener agricultura, tener turismo, tener todo. Para que tengamos más fuentes de ingresos. No depender de una sola. A eso estamos apuntando. Este es nuestro gobierno que hace la economía de esta manera. ¡Esa es la esencia de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo! Pensado y diseñado a partir de la realidad, del estudio, del análisis, de la realidad de nuestra gente, de nuestro país. A partir de ahí, aprendiendo de nuestras organizaciones sociales, de los movimientos sociales, de todo lado. Se concibe este modelo económico, social, comunitario, productivo, para beneficiar a las bolivianas y los bolivianos. Por eso no entendemos que nos boicoteen la economía. Por eso no entendemos que hay gente que se dice de izquierda y está boicoteando la economía que es para las bolivianas y los bolivianos. Nosotros, los militantes puros de izquierda, desde muchísimos años atrás, desde la universidad y mucho más antes todavía, sabemos que hay que trabajar para beneficiar al pueblo, al más humilde, al más pobre. Para eso hemos venido al gobierno, hermanas y hermanos. Y por eso es que nosotros nos hemos dedicado, le hemos puesto muchas ganas y agradecemos el trabajo técnico de ILB a la cabeza del ministro de Hidrocarburos, nuestra presidenta y todos los ejecutivos y el personal de ILB. Porque ha sido una tarea ardua, dura, cuando teníamos un proyecto incompleto, mal hecho, y tuvimos que prácticamente rehacerlo todo, pero lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto, porque esto es lo que necesita el pueblo. Obras, hermanas y hermanos, no queremos quejarnos, queremos mostrar que estamos trabajando y queremos mostrar resultados para el pueblo boliviano. Son muchos millones que hemos invertido en esta planta, inicialmente se calculaba 669 millones de bolivianos para esta planta, pero hemos superado, con creces, esta inversión, para poder hacerla funcional. Pero, hermanas y hermanos, esto es clave. Esto es muy importante, porque esto está en manos de ILB. Nosotros queremos que nuestra empresa de litio boliviano, yacimientos de litio boliviano, ILB, compita con esa tecnología, compita con las empresas extranjeras que han decidido venir a Bolivia a trabajar nuestro litio. Y queremos esa competencia, porque nosotros somos la primera reserva mundial del litio. Y así como somos la primera reserva mundial del litio, tenemos que tener también nuestro propio desarrollo de tecnología propia en el litio. Hermanos y hermanos. Por eso la exigencia de nuestro equipo de ILB, que tiene que ser la vanguardia mundial, porque somos la reserva más grande del planeta, y por lo tanto tenemos que ser también, de aquí a unos años, tenemos que ser la primera empresa en tecnología en el desarrollo del litio, también en el planeta. Ese es el desafío, hermanas y hermanos. Hemos puesto a disposición becas para que los jóvenes profesionales bolivianos que quieran ir afuera a traer tecnología, a capacitarse, a prepararse para venir aquí y conducir los hilos de nuestras empresas como ILB, bienvenidos, hermanas y hermanos. Becas completas para estudiar afuera, para traer tecnología, para nuestro país, que eso es lo que necesitamos. Y estamos abiertos justamente a ese desarrollo, hermanas y hermanos. Esta es la punta de lanza, una de las más importantes industrias que estamos dando inicio en su producción, que es la producción del carbonato de litio. Hay todavía mucho por hacer, luego vendrán las industrias que se derivan del litio. Hay más por hacer y tenemos como país ese horizonte, hermanas y hermanos. No estamos hablando cuentos, no estamos hablando solamente ya de sueños. Los sueños lo estamos haciendo realidad, hermanas y hermanos. Y poco a poco avanzamos, porque tenemos esa convicción desde un inicio de qué es lo que deberíamos hacer, dónde vamos, qué queremos y cómo lo vamos a hacer. Poco a poco y gradualmente la población se va a dar cuenta de que esas voces negativas, de malos agüeros que siempre hay, porque son discursos políticos y no son reales ni contundentes, van a desaparecer, hermanas y hermanos, con la realidad que el pueblo boliviano está viviendo. Ustedes, hermanos del sudoeste aquí de Potosí, son los testigos fieles. Que nosotros no hablamos, que nosotros no discursamos, que nosotros mostramos hechos, realidades y beneficios para el pueblo boliviano. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos. ¡Que viva Yipi! ¡Que viva Huachacá! ¡Que viva Potosí! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! Muchas gracias, muchas felicidades, hermanas y hermanos. ¡Muchas gracias, presidente! ¡Muchas gracias! Y así se está dando la inauguración de las plantas industriales que roban el litio. Y por favor, vamos a dar un espacio, por favor. Espacio, por favor, vamos a hacer la presentación del primer Maxi Saco de Carbonato de Litio, producido aquí en esta planta, con la música de fondo de la tarqueada de Dor Lipes. También escuchamos, démosle espacio, por favor, la llegada y la entrada del primer Maxi Saco. Invitamos a autoridades presentes, por favor, a la cabeza del presidente también. Vamos a recibir a este Maxi Saco de Carbonato de Litio, producido acá en esta planta industrial. Por favor, por favor, que pase, y lo vamos a recibir en ese Maxi Saco, con un fuerte aplauso. El primer Maxi Saco, producido en esta planta industrial de carbonato de litio. Madre in Bolivia, producido por manos bolivianos. Ahora sí queremos invitar al hermano presidente, por favor, al hermano gobernador, alcaldes, autoridades a pasar, por favor. Vamos a acompañar a la fotografía oficial en la presentación de este Maxi Saco de Carbonato de Litio. Nos llenamos de orgullo, el corazón hinchado de orgullo, en la presentación del primer Maxi Saco de Carbonato de Litio, producido acá en esta planta industrial, hecho por manos bolivianos. Y realmente estamos felices, felices, porque así estamos cumpliendo un sueño boliviano. ¡Que viva nuestro presidente Lucho! La presentación del primer Maxi Saco de Carbonato de Litio, Madre in Bolivia, hecho por manos bolivianos. Por mi Bolivia unida, somos el gobierno de la industrialización, rumbo al Bicentenario. Vamos construyendo un nuevo país, por mi Bolivia unida, somos el gobierno de la industrialización, rumbo al Bicentenario. Lucho presidente, de la industrialización, hombre, que viva nuestro país. ¡Que viva Presidente Lucho! ¡Que viva Colchacá! ¡Que viva Potosí! ¡Que viva nuestra planta industrial, de carbonato de litio! ¡Bolivia está conmigo! ¡Estamos felices! ¡Bolivia está de fiesta! Lucho al Bicentenario, Lucho, mi hermano, hombre de la industrialización. ¡Litio Boliviano! ¡Que viva nuestro Presidente Lucho! ¡Que viva señores! ¡Que viva el hombre de la industrialización! ¡Lucho, Lucho, 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 Lucho! ¡Lucho, Lucho, 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 Lucho! ¡Que viva nuestro Presidente Lucho! ¡Muchas gracias! Lucho, 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 L ¡Hombre de la industrialización! ¡Que viva nuestro presidente Lucho! ¡Que viva! Muchas gracias hermano Vamos a acompañar al hermano presidente Para la chaya También el descubrimiento de la plaqueta Y también el recorrido al interior de la planta Pero no se preocupen hermanos Aquí también tenemos pantallas gigantes Para acompañar este momento histórico Tenemos un ingeniero que nos va a acompañar Y nos va a contar Que es lo que va a pasar en un momento más Con la presentación Y el recorrido Al interior de la planta industrializadora De carbonato de litio Ahí vemos al hermano presidente Acompañado por autoridades también En esta visita A nuestra planta de carbonato de litio Podemos ver Ya al hermano presidente Colocado al ingreso de la planta También Les van a pasar Los cantaditos para hacer La chaya tradicional Lo estamos viviendo en este momento Por la señal de Bolivia TV Y también redes sociales Acompañando un día histórico para Potosí Un día histórico para Bolivia ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva el presidente Luis Arce! ¡Que viva el presidente Lucho! ¡Que viva el presidente Lucho! ¡Que viva nuestra planta de sí! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Lucho! 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 Nos comentan que vamos a hacer La chaya de cantaditos En cristales de sal ¡Que viva la palma que suena! ¡Y seguimos cantando! ¡Que viva el presidente La planta industrial De carbonato de litio señores! ¡Litio boliviano! ¡Litio soberano! ¡Lariz de la planta onderzo! ¡Lariz de la planta industrial Canto inicia! ¡Lariz de la planta industrial ¡Viva la planta! ¡Lariz de la planta industrial Porque nosotros somos El gobierno De la industrialización De nuestro país ¡Lucho! Presidente de la industrialización Vamos rumbo al Bicentenario Por mi Bolivia Unidad vamos transformando un nuevo futuro Por nuestro presidente Lucho Vamos construyendo un nuevo país Por mi Bolivia Unidad Somos el gobierno de la industrialización Rumbo al Bicentenario Vamos construyendo un nuevo país Por mi Bolivia Unidad Somos el gobierno de la industrialización Rumbo al Bicentenario Lucho presidente De la industrialización Hombre que transforma hoy nuestro país Bolivia está contigo Lucho presidente De la industrialización Hombre que transforma hoy nuestro país Bolivia está contigo Lucho mi hermano Rumbo al Bicentenario Lucho mi hermano Hombre de la industrialización Estamos pensando en la diversificación de nuestra economía Que el desarrollo no dependa de un producto Nos vamos a convertir en un país competitivo Porque nosotros somos el gobierno de la industrialización de nuestro país Lucho, lucho, lucha, 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 lucha Lucho, lucha, 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 l Lucho, mi hermano, rumbo a mi centenario. Lucho, mi hermano, hombre de la industrialización. Lucho, mi hermano, hombre de la industrialización. Lucho, mi hermano, hombre de la industrialización. Lucho, mi hermano, lucho, mi hermano, hombre de la industrialización. Lucho, mi hermano, lucho, mi hermano, rumbo a mi centenario. Lucho, mi hermano, lucho, mi hermano, hombre de la industrialización. Lucho, mi hermano, lucho, mi hermano, rumbo a mi centenario. Lucho, mi hermano, rumbo a mi centenario. Lucho, mi hermano, rumbo a mi centenario. Lucho, mi hermano, lucho, mi hermano, hombre de la industrialización. Lucho, mi hermano, lucho, mi hermano, lucho, mi hermano, lucho, mi hermano, rumbo a mi centenario. Lucha, 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 lucha Por mi Bolivia Unida vamos transformando un nuevo futuro Con nuestro presidente Lucho Vamos construyendo un nuevo país Por mi Bolivia Unida Somos el gobierno de la industrialización Grupo al Bicentenario Vamos construyendo un nuevo país Por mi Bolivia Unida Somos el gobierno de la industrialización Grupo al Bicentenario Lucho presidente De la industrialización Hombre que transforma hoy nuestro país Bolivia está contigo Lucho presidente De la industrialización Hombre que transforma hoy nuestro país Bolivia está contigo Lucho mi hermano Grupo al Bicentenario Lucho mi hermano Hombre de la industrialización Estamos pensando en la diversificación de nuestra economía Que el desarrollo no dependa de un producto Nos vamos a convertir en un país competitivo, porque nosotros somos el gobierno de la industrialización de nuestro país. Lucho presidente de la industrialización, hombre que transforma hoy nuestro país. Bolivia está contigo, Lucho presidente de la industrialización, hombre que transforma hoy nuestro país. Bolivia está contigo, Lucho mi hermano, rumbo a mi centenario, Lucho mi hermano, hombre de la industrialización. Porque nosotros somos el gobierno de la industrialización de nuestro país. Lucho presidente de la industrialización, vamos rumbo al bicentenario. Lucho, 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 Lucho. Por mi Bolivia unida, vamos transformando un nuevo futuro, con nuestro presidente Lucho. Vamos construyendo un nuevo país, por mi Bolivia unida, somos el gobierno de la industrialización, rumbo al bicentenario. Lucho, 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 Lucho. Lucho presidente de la industrialización, hombre que transforma hoy nuestro país. Bolivia está contigo, Lucho, 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 Lucho Que el desarrollo no dependa de un producto Nos vamos a convertir en un país competitivo Porque nosotros somos el gobierno de la industrialización de nuestro país Lucho, 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 lucho Lucho presidente de la industrialización Hombre que transforma hoy nuestro país Bolivia está contigo Lucho presidente de la industrialización Hombre que transforma hoy nuestro país Bolivia está contigo Lucho, mi hermano, rumbo a mi centenario Lucho, mi hermano, hombre de la industrialización Porque nosotros somos el gobierno de la industrialización de nuestro país Lucho, presidente de la industrialización Vamos rumbo al bicentenario Por mi Bolivia Unidad, vamos transformando un nuevo futuro con nuestro Presidente Lucho. Encontramos una planta industrial con una explosión bastante relegada, con bastantes falencias, no solo en el seguimiento y control del proyecto en sí, sino también en la parte de ingeniería, motivo por el cual tuvimos que realizar un arduo trabajo, especialmente en la ingeniería. Fue bastante duro en realidad el trabajo de ingeniería, se lo realizó gracias al Departamento de Ingeniería, al Departamento de Proyectos, que ha sido el seguimiento y la fiscalización, donde reencaminamos todo esto. Ha sido un esfuerzo de muchas horas de trabajo, creo que todo el personal tenía un objetivo y una misión que cumplir. Se ha logrado optimizar la planta para mejorar y tener una mejor producción. Tras las pruebas funcionales hemos obtenido carbonato de litio dentro de estándares de mercado, dando un paso gigante para la industrialización de nuestros recursos. En todos los niveles de sesión ha habido mucho sacrificio, fuerza, voluntad, para que este sueño se haga realidad hoy. Todos los obvilianos deberían estar orgullosos del personal que se tiene aquí en YLV. Estamos muy orgullosos como obvilianos de poder, ya después de tanto tiempo, tener una planta industrial en condiciones de producción. Es un sueño generado por todos los obvilianos. Hoy estamos a un paso de la industrialización, pues el complejo industrial está listo para entrar en operación.